Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Yo le digo, está de buena, me parece, me muestra la tanga, en la cama, fíjate, pero me parece obvia, fíjate de la novia del verón, no sé, yo vengo rapiendo, fijo los compasos, también fijo, también a veces fijo, yo la paso, pero parece que te la venía a contar, pedazos de groto no tienen ni siquiera celular, vengo a agarrar el celular para agarrar el tiempo, vengo rapiendo, pero sabe, te fuiste, agarrar el celular a nada, tomaba, te llamas, ya te fuiste, vengo rapiendo, Yo, yo, comenzó, yo, yo te digo, traigo la arquería, estos dos son un celular, pero sin batería, por eso siempre los mato, le digo, le digo que me gusta sentir el troce, a ustedes, tu mamá me llamo a las doce, por eso siempre yo los mato, estos boludo son dos, dos putos sin saco, vos el enanito, este el gordito, los dos ahora se quedan calladitos, porque les gano, yo le digo que acá les gano la primera mano, porque le dicen MC, siempre les gana, siempre los batea, yo le digo a este budito, siempre los culean, siempre me llama, esta es la llama, me mira así, porque quiere que después la llame, por eso te digo, guacho, que vos no me mandame, con este flow, vos sos un gordoso salame, con esta es la llama, este celular solamente para fijarse en la hora, porque lo consola, yo te digo, guacho, está jugando. ¡Aplausos! ¡Vamos Walli! ¡Gracias! ¡Dale Walli! En mi rima son la más sincera, hizo un paso y se retumbó la costanera En la chalapa nunca me parece que la fumó Yo le digo que este fruto para mí se retiró, del rap se queda afuera Este es el enanito, me lo señala porque no quiere quedar hermana Este es tu hermanito, los dos son putitos, pero no sé qué pasa Porque siempre la ganó, mira el chiquito, se queda callado Con la musculosa este gusto se hace el arandado Yo también la tengo pero no pasa nada, con estilo libre siempre Esto no es un cuento nada, yo te digo que aquí lo hago bien ende Esto es el cuento de hadas y me parece que es el duende Yo te digo guacho, me acabo en la boca Yo te digo, yo soy magnífico, este es un tamisemio de los armo dentíficos En esta rima me parece que la desprecia Un enanito me parece que necesita jabón a serpia Vengo rapeando, fíjate, lo hago lentamente Tranquilo, echate de rapido una palabra, te hago pasar vergüenza delante de la gente Vengo rapeando, fíjate, estoy tirado Vengo rapeando porque lo descombescita lo desjurado Sabes que no puedes conmigo, sabes que no puedes, pero cuando te tienes Vengo rapeando, a tu novia donde está, así la ponga Vengo rapeando, a tu novia donde está, así la ponga Escondete amiga Vengo rapeando, que estoy en el culo, así la pide al dogecito, pero alto culo Marcaba toda la concha ¡Vamos! 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 Si no te tiro vos, me tiene lástima pedazo de nanito ¡No! ¿Qué de este no se ve? ¿Qué tiro? Este es el más grande y no me meto con los bebés ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Maggie! ¡El Phil parece un boleo! ¡Eh, nero! ¡Vamos! ¡Vamos, fraco! ¡Ponete las pilas! ¡Haz un guacho con un nanito! ¡Fracos, tres pilas! ¡Ponete las pilas! ¡Vamos! ¡Sala de tiempo de guerra! ¿Quién se trabó? ¡Tiene tanta verga! ¡No! ¡Ese alto boludo! ¡Le miró el culo a la novia! ¡No es puta! ¡Yo lo cogí a la copia! ¡Y a la madre! ¡Yo me la cogí a su novia! ¡La me encopado! ¡Al culo le destruyó! ¡Dice que rompió la costanera! ¡Firme, tete en los tuyos! ¡No se sabe mi encopado! ¡Y Gil! ¡Yo vengo cada vez para matarte! ¡Pase que nace! ¡Eh, Gil! ¡Racaba a tu casa que no estás en tu mamá para acabarte! ¡No! ¡Pase que nace! ¡No! ¡Replica! ¡Réplica! ¡Replica! 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 que hagan un beat con murga que va a pasar? nos cagamos a piñata son pasados aca la replica no 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 recorta la historia claro, viste po 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 p para la cara de mamertes no hay remedio rip y al Flaquito lo partí al medio sale bien cospado el Guacho se hace el piola y el Flaco es cospeta a la madre date cuenta que le rompí la cajeta y al cual siempre dí mas vuelta que a Blasti este no tiene novia pero tu mamá me la cogí allá la vuelta ahhhh se le paró el chichito y el tiempo y el tiempo no se le paró no se le da la cara yo te digo que esta rima te delata me parece que al gordo le hizo bien la caminata este dice el chiquito me comió el chichito por eso digo yo soy muy mansito pero con esta flow que siempre tengo y tengo ego este se acercó acá para jugar a los juegos pero yo te digo que tengo las acciones que te mata al gordo este lo delata se me hace el arandado me mira la gata por eso me ha agarrado en cuatro patas tu vieja se quedó bien seca con mi relata por eso digo que acá lo canta para por eso les digo que ven en cuatro patas que teniste la cola que ven en cuatro patas quien soy, Turre Turre que fumacita aplausos aplausos bravo 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 bravo